Existe un momento crucial en los fines de semana largos. Casi sin darnos cuenta, llegamos a la decisión de que es tiempo de redecorar la casa. Cambiar un par de muebles de lugar, pintar una pared, comprar un sillón nuevo. Para todo eso, parece haber aplicaciones y sitios web. Imaginarse cómo va a quedar la habitación si hacemos algunos de todos los cambios que tenemos pensados es una de las tareas más difíciles de todas. Homestyler es sin dudas la aplicación perfecta para solucionar este problema. A partir de una foto que nosotros sacamos del ambiente que queremos rediseñar, la aplicación nos empieza a dar todas las opciones posibles para que podamos ver en imagen todo eso que solamente está en nuestra cabeza. Podemos ver cómo queda un sillón nuevo, cambiar de lugar las sillas, poner una mesa más grande o añadir todo tipo de objetos de decoración. Entonces, nos podemos hacer una idea clara de cómo va a quedar nuestra casa con todo eso que queremos cambiar mucho tiempo antes de comprarlo. Pero no solamente se quedan los objetos, sino que nos permite jugar con los colores de las paredes y ver cómo quedaría la habitación, por ejemplo pintada en otro tono. Hacia ese mismo camino apunta la aplicación ColorSnap. También sobre una foto que saquemos con el smartphone o con una tablet podemos empezar a trabajar sobre los colores de un ambiente o un objeto y obtener todas las paletas de colores. Lo interesante es que nos permite encontrar gamas que luego podemos pedir en una pinturería. Quién sabe, quizás el mejor color para una habitación se encuentra en un riquísimo alfajor. Eso sí, a la hora de sacar la foto hay que asegurarse de que todas las luces del ambiente sean las correctas, porque con ese pequeño detalle va a cambiar muchísimo la forma en que veamos el color. Obviamente, si tu obsesión es andar haciendo muchos cambios en tu casa, no hay nada más útil que una herramienta que te permita obtener tamaños precisos y distancias en los ambientes. Es por eso que Telemetro se convierte en un verdadero aliado para el rediseño. Con esta aplicación podés medir la distancia, la altura y el ancho de un objeto mediante trigonometría, utilizando solamente el teléfono. Su uso es muy simple. Hay que apuntar con la cámara del teléfono sobre la base del objeto que querés medir. Si querés medir a una persona, tenés que apuntar, por ejemplo, a sus zapatillas. Así, de modo automático, vas a conseguir toda la información que necesitas para saber si esa nueva mesa que tanto querés comprar realmente entra o no en el living de tu casa. Gracias. 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 Gracias.